Yo celebro esta estrecha relación entre el INEGI y el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM que ha tenido como resultado este seminario la información estadística de la población mexicana en el exterior. Un gran reto que ha asumido con la interesa del INEGI. Y indudablemente en los seminarios que estaremos escuchando será para reflexionar y responder a estos nuevos retos y realidades sobre la ciudadanía que enfrentaremos ya en un futuro muy próximo. La inmersión en las cifras existentes y las propuestas para visibilizar estadísticamente a la población mexicana en el extranjero es uno de los objetivos de este seminario. Atendiendo a los retos que implican los recientes cambios en la definición constitucional de quienes son mexicanas y mexicanos, las y los participantes del seminario explorarán la medida, en qué medida la ley del ESTIEN, del Sistema Nacional de Información Estadística e Hidrográfica, posibilita la inclusión para su representación estadística de la población mexicana en el exterior. De manera complementaria, tendremos la oportunidad de escuchar las experiencias de Oficinas Nacionales de Estadística de Chile, España y Canadá para medir sus poblaciones en el exterior, además de las aportaciones de organismos internacionales en la medición de poblaciones fuera de su territorio.